Hola amigos de FOMA, mi nombre es Joana García y soy de Plaza Central, Centro de Comercio. Los invitamos a que visiten nuestro centro comercial donde nos hemos preparado hace más de tres meses con todos nuestros protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro y para que sepas que aquí te cuidamos. En Plaza Central tenemos distintos mecanismos de protección. Uno, tenemos diferencias de entradas y salidas, puntos de desinfección, automáticos y luego tenemos nuestro tapete de desinfección. Desinfectante con tecnología en seco. Es ideal para las suelas de los zapatos y evitar algún tipo de accidente por las suelas mojadas. Tenemos en el tapete el sitio de desinfección y también de limpieza. En Plaza Central nos preocupamos por tu bienestar, por eso estamos aplicando desinfectante de suelas en todas nuestras entradas, incluido las entradas de parqueaderos. En las estrellas eléctricas también señalizamos que cada persona debe esperar dos escalones. Bueno, en Plaza Central te quedamos. Por eso también tenemos diferentes entradas y salidas en los parqueadores. Por eso esta puerta es sobre y exclusivamente para el ingreso. Luego de ingresar, vamos a desinfectar nuestras manos. Pues, Dios es el infecciador. Nuevamente nuestro centro de desinfección para la entrada de los domiciliarios. Esto es para cuidarse en casa. Acá tenemos el registro de todas las personas que vienen al centro de comisión en el proceso de domicilio. También tenemos acá tapete de desinfección. Nosotros hacemos la desinfección de los maletines. La persona que viene colocada tenemos la mano y el proceso de todas las personas al maletín para hacer la desinfección. Exitoso de bioseguridad para todos nuestros clientes. Pero también de conciencia de distanciamiento social. Por eso tenemos nuestra señalización de piso para conservar la distancia. Bueno, en las baterías de baño también te estamos cuidando. Por eso tenemos un pasillo de ingreso y un pasillo de salida. En este momento esta batería en determinados horarios va a ser exclusiva para mujeres. Porque a veces venimos en compañía de nuestra pareja a los baños. Entonces quisimos que una batería fuera dispuesta para los hombres y otra batería para las mujeres. En nuestras baterías de baños también contamos con señalización. Tenemos protocolo de lavado de marcha. Y la desinfección de lavado de marcha. A veces salemos de caudal de marcha. A su rato de marcha con agua potable. Todas nuestras baterías se encuentran en la casa. Los más importantes son nuestros invitantes y colaboradores. Su seguridad. Por eso en nuestra campaña, el tiempo de recomendaciones, el tiempo de cuidarnos y el tiempo de orden, nos estamos invitando a cuidarnos. Como la educación que tenemos en este momento de la etiqueta respiratoria.